Música ¿Qué tal amigos de Merrell? Hoy los saludo desde la Plaza de Bolívar en Bogotá Hoy vamos a hacer un paso a paso diferente No vamos a hacer nada de montaña, nada de deportes extremos Nada de trote, nada de correr, nada de embarrarnos Por el contrario vamos a hacer un paso a paso muy urbano Que lo que quiero es que me acompañen y conozcamos un poquito más del centro de la capital de Colombia Así que, vamos Música Música Bueno, sitios de interés en la Plaza de Bolívar Está la Catedral, está, atrás está el Senado, está la Alcaldía El Palacio Liévano se llama Mucha gente viene aquí a tomarse fotos con las palomas A darle de comer a las palomas Mucho extranjero porque en este sector queda la parte de la Candelaria Que vamos a ir a conocerla Es un barrio muy típico de Bogotá Muy colonial, entonces hay muchos hostales y vamos a conocerlo Entonces, ahí les muestro cómo juega la gente con las palomas Música Música Bueno, voy por la Carrera Séptima en Bogotá Esta calle es peatonal Normalmente los fines de semana está muy llena de comercio Hay muestras culturales Hay, no sé, bandas tocando Gente bailando En fin, es súper bacano poder venir los fines de semana Hay mucha gente Así que también hay que tener cuidado Recuerden, el centro Y como centro en cualquier ciudad del mundo Hay que tener cuidado con los objetos personales Así que, vamos a caminar un poquito por la Séptima Música Bueno, en el centro de Bogotá vas a encontrar varios sitios de interés Entre esos está, por ejemplo, el Museo de Botero Con la entrada es gratis Y puedes ver varias obras de este artista colombiano Uno de los lugares que más me gusta visitar en Bogotá Es la Candelaria Me encanta su arquitectura Me encantan los lugares para tomar algo Puedes comer Y tienes los 3B Bueno, bonito y barato ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, aquí en la Candelaria Nos metimos en un sitio que se llama Aragón No es que esté de farra ni nada Pero el sitio está bien particular Como muy relax Entonces vamos a hacer un plan muy típico de acá Que es tomar chicha Chicha, aquella bebida fermentada Pero aquí lo hacen Bueno, está la chicha tradicional Y está la chicha de colores Entonces vamos a probar Una chicha de color De colores Creo que pedí de fresa, no sé A ver qué tal está No tengo buenos recuerdos de haber tomado chicha Es bastante fuerte Pero vamos a ver qué tal está Llegó la tan esperada chicha Chicha de color roja Servida en totumo Con burbujitas Que la hacen ver Bastante apetitosa Deliciosa Una vaina Bueno, vamos a probarla A ver qué tal está No sé si O sea, el sabor Me recordó a mi infancia No sé si ustedes alguna vez Probaron la Forcha Una Forcha Una cosita que vendían en un carrito Ahí como de espuma Y le echaban frescorroyel A eso me supo esto A Forcha Pero no, está buena, está buena Bueno amigos de Merrell Y esto fue Paso a Paso En el centro de Bogotá Cuando tengan unas 2, 3 horas No duden en hacerlo Vienen Caminan Se recorren la Candelaria Están en la Plaza de Bolívar Comen rico Me catean Así que es un plan Súper barato Y muy divertido Yo por ahora Me voy a ir a buscar almuercito Los dejo Chao